Y sus deseos son nuestras órdenes, aquí están todas las camisetas de la Copa Libertadores 2024 y las revisamos ya mismo en Palabra de Gol. Gerald generan tanta fascinación las camisetas que incluso tú tienes una histórica de la época en la que jugó el Búfalo Funes en el famoso Millos. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué tal Sir Brandon? Si hay que estar a la altura, estar elegante, es porque es un video muy demandado entonces vamos a ver que se lleva la gloria eterna de las camisetas en esta Libertadores 2024. Exactamente, las categorías ya las conocen, la más alta Luis Díaz, camiseta Got. Luego llega Bacana, está bien, pero le falta ese toque de calidad para hacer Luis Díaz. Aparece en la medianía, pasa raspando una camiseta, hay más o menos. Luego tenemos Maluca, una camiseta que ya se empieza a complicar y lo peor es ser Colombia del 94. Es un trauma que no vamos a reprimir, sino que vamos a recordar para no repetir los errores del pasado. Esto es básicamente la última categoría, un trauma. La primera camiseta que nos aparece aquí es la del conjunto colocolino, el cacique. A ver, me gusta en términos generales, me fastidian un poco estos patrocinadores pequeños a encima del escudo, pero no son tantos, ¿sí? Yo la dejaría en Bacana, Gerald. Y para mí es un lucho Díaz, es que se compagina muy bien con la entidad de Colo Colo, blanco y negro, y pues dentro de todo no son tan invasivos esos patrocinadores, podría tener muchos más. Entonces me parece que está correcta, elegante y un lucho para mí. Mira, Gerald, ahí ya se quiere imponer con un luchito Díaz. A ver, a mí me fastidia entre la marca y el escudo que hay un patrocinador, pero tampoco te voy a pelear, es una camiseta que yo fácilmente usaría, me han dado peores, la verdad. Entonces, esa camiseta yo tranquilamente la utilizaría. Continuemos con una camiseta muy interesante que tenemos aquí más adelante, y es la de Fluminense, la del Flusao. A ver, sobrecarga visual en el centro, patrocinador grande. Solo debería estar la marca que viste a Fluminense, el escudo, el parche de campeón, pero luego están esos patrocinadores pequeños y ese patrocinador abajo, Gerald, para mí es un pasarraspando cantadísimo. Sí, sí, lástima porque el Flusao nos acostumbra a buenos diseños, muy sobrecargados, sobre todo en la parte alta. Entonces, sí, un pasarraspando esta vez para el Flusao. Sí, una lástima, Fluminense, que es que el problema siempre es el mismo con estos equipos brasileños, esos patrocinadores pequeñitos ahí arriba. O sea, ¿será que pagan poquito? Pagan nomás ahí por el espacio. Yo creo que deben pagar poquito, porque para aparecer nada más en unas esquinitas, es el problema siempre con los equipos brasileños. Ahora tenemos a Alianza Lima, el equipo que siempre anima la Copa Libertadores, que parece que este año, si viene con furia a competir, como debe ser, tiene ese patrocinador gigante ahí, ese rojo que me corta, el azul normal de Alianza Lima. Por eso, para mí, no es Luis Díaz, Gerald, solo por ese patrocinador. ¿Tú qué dices? Sí, una lástima, porque esa armonía blanqueazul, pues, se tira con ese rojo chillón ahí, además los dorados detalles esos son interesantes, les suman a la camiseta, me parece, pero el patrocinador, ah, te resta en ese sentido. Entonces, sí, un bacano esta vez para Alianza. Sí, Gerald, me hiciste caer en cuenta con respecto a los detalles doraditos, está muy lindo eso, pero es que el patrocinador es como que te rompió, ¿no? Toda la magia en algún momento, te rompió y esa magia te complicó. Aparece Cerro Porteño, a ver, tiene esos patrocinadores pequeñitos, ahí en las mangas, en la parte cerquita del cuello, intentó algo blanco ahí en el cuello y en las mangas en esta oportunidad. Los patrocinadores centrales no son tan invasivos, yo la dejaría en bacana. Gerald, ¿tú qué dices? Sí, bacana, bacana. Por lo general me gusta que Cerro apueste a esos bastones gruesos y con esos colores bien importantes de su identidad, pero el cuello no me convence del todo, me parece que puede ser mejor. Entonces, sí, un bacano para el ciclón de Barrio Obrero. Gerald, ahora que lo repienso, yo dejaría la Alianza Lima en Luis Díaz. Voy a utilizar un guadañazo, ¿sabes por qué? Porque la de Colo Colo te acepté que la dejaras allá arriba, a pesar de que tiene patrocinadores chiquitos encima del escudo, cosa que yo no soporto. Entonces, salvé a la Alianza, primer guadañazo de mi parte. Aparece la de Talleres de Córdoba. ¡Aguate, Talleres! ¡Nosotros ganamos! ¡Aguate, Talleres! ¡Nunca ganas! ¡Nosotros sí ganamos el sábado! ¡Aguate, Talleres! Bueno, tenemos aquí a Lecoo Sportif, que hace esta linda camiseta para Talleres, sobria, bastones muy amplios, pero me gusta. Yo lo utilizaría en un cumpleaños tranquilamente. Gerald, ¿tú qué dices? Sí, digamos que me resta un poquito ese patrocinador que se tira un poco la armonía de la entidad de la T, pero me parece que sí, es muy elegante. Los tonos azules le suman bastante, que sean gruesos esos bastones también. Entonces, sí, para mí es entrebacano, Lucho Díaz, estoy ahí en esa indecisión, pero cualquiera que la quieras poner, perfecto. Listo, entonces no tengo que utilizar un guadañazo y ya la dejé en Luis Díaz. Listo. Yo la iba a dejar en principio en Luis Díaz, entonces no nos preocupemos por eso. Me pareció a la de Alianza, ¿no? Bueno, tiene esos patrocinadores pequeños, casi distinto al del Barcelona Sporting Club, que tiene esos patrocinadores pequeños. De hecho, esa camiseta la tengo aquí en mis manos. Y a ver, yo la tengo aquí enfrente, y de hecho se ve mejor en la imagen de lo que observo aquí. Y es una camiseta regular, la verdad. Regular, es una camiseta ahí, regular. De hecho, ya les estaré mostrando. Aquí la tengo en mis manos. Yo la dejaría en paz arraspando. No me terminé de convencer. Esos patrocinadores pequeños, arriba, para mí, fastidian todo el golpe visual. Aquí la pueden observar. Bueno, está ahí más o menos, ¿no? Es un paz arraspando para mí. Geralt, ¿tú estás de acuerdo o qué? Para mí es una vacana por el diseño de las mangas. Me parece que le suma en esta oportunidad, pero tampoco voy a pelear. Si le quieres pasar ahí en paz arraspando, en la medianía, está bien. Listo, ahí ya la dejé. Bueno, Geralt, continuamos con un espanto, que es lo de Cobresal. ¡No mames, qué asco! Esta camiseta blanca que utilizó en su partido contra Barcelona Sporting Club, es un Colombia al 94 cantadísimo para mí. Y luego llega otra que me dijo el editor, póngala también porque tal parece que como y que iban a usar esa naranja. Entonces yo dije, bueno, pongamos esta también. Pero esta también es regular, ¿eh? Regular, regular para abajo. Geralt, ¿dónde dejamos cada una? Y total, un Colombia al 94, la primera. Y la otra, por ahí, un paso arraspando. Digamos que dentro de todo es más armoniosa, un poquito más elegante. No es que así que te descreste, pero bueno, cumple. Un paso arraspando. Listo, bueno, vamos a dejar entonces esa camiseta. Y continuamos con una belleza que es la de El Sao Pablo. ¡Es hermosa! Difícil que El Sao Pablo saque camisetas feas. Está New Balance con ese cuellito, me parece sensacional. El patrocinador, digamos que no puede ir en el centro centro porque El Sao Pablo acostumbra a tener su escudo grande en el centro. Entonces obviamente va un poco más abajo, se entiende todo. Una camiseta muy linda. Geralt, para mí Luis Díaz, ¿tú qué dices? Sí, sí, claramente. Respeta la identidad de Sao Pablo, el tricolor ahí en su justa medida. También el cuello es muy elegante y no tiene tantos patrocinadores. Entonces esa es la receta para hacer un lucho a días. Exactamente, continuamos ahora con una camiseta que, no sé, tengo como opiniones encontradas acá porque es que uno a priori diría, a ver, está limpia la camiseta, pero ya está muy simple. Pienso eso. Además tiene esos patrocinadores pequeñitos ahí al lado del escudo, como que hay una sobrecarga allá arriba y abajo no hay nada. Geralt, no sé, esta camiseta no me termina de convencer. ¿Tú qué dices? Y sí, no, es que tiene demasiados elementos y me parece que eso que intentan poner la cara del tigre como en patrón en la parte de los bastones negros me termina distrayendo un poquito. Entiendo la intención, pero no sé, ¿por ahí un maluca? ¿Maluca, esta de distronques? Para mí está regular porque no tiene tantos patrocinadores. O sea, la podríamos negociar ahí que queden regular. O sea, no tiene tantos patrocinadores tampoco. O sea, de lejos tampoco te mata, ¿no? ¿Puede ser? Bueno, sí, puede ser peor con patrocinadores, sí. Sí, con patrocinadores empeoraría la cosa. Mucha gente dice que los patrocinadores son la pista atlética de las camisetas. ¡Exactamente, señoras y señores! Pero vean, este patrocinador de Estudiantes de la Plata lo hace bien, está ahí, armónico, en el centro, no hay más. Esta camiseta pinta para Luis Díaz. Geralt, ¿tú qué dices? Sí, sí, me parece. Porque esos bastones clásicos de Estudiantes de la Plata dándole el protagonismo al rojo y no es tan invasivo dentro de todo. Ese patrocinador. Entonces, sí, se merece un Luchito Díaz para Estudiantes. Exactamente, Estudiantes de la Plata. El pincha, pincha, pincha rata. Bueno, Geralt, ahora continuamos con una camiseta que a mí me sorprendió porque yo no esperaba tanta calidad del famoso guachipato. Pero mira que todo ese diseño que nos proveyó Marathon fue muy interesante. Está muy linda esta camiseta, Geralt. Es bellísimo. Aparte, sin tanto patrocinador, chiquito, desesperante, ¿no? Uno solo, listo, se ve claro. Lindo diseño de Marathon, típico de Marathon, ¿no? Que como que le mete corazón, alma y vida a cada camiseta que hace porque no se regala a 25 clubes al tiempo, ¿no, Geralt? Sí, no, le pone amor a las camisetas y esta me gusta tanto que hasta la quisiera, ¿no? Ya me tienta con esos tonos azules y el negro y demás, ¿no? Bastante elegante en esta oportunidad. Guachipato, el conjunto acerero y para mí, sí, un lucho de Izas cantado. Exactamente, Luchito Díaz para la camiseta del Guachipato. A ver, continuamos ahora con la de Gremio de Porto Alegre. Recordemos que los equipos brasileños tienen esto de ese patrocinador pequeñito, pero vean que aquí Gremio, o sea, tiene un patrocinador en medio de lo que es la marca y el escudo de Gremio de Porto Alegre y luego en el centro tiene el Van Rizul. Pero no me parece, digamos, tan invasiva, sin embargo, no me convence para Luis Díaz o a ti sí, Gerald. Y para mí siempre, casi siempre, las de Gremio son mucho de Díaz porque me encanta esa combinación de colores del tricolor gaucho siempre. Porque tú eres de Millos. Porque tú eres de Millos. Bueno, ¿te vas a imponer? Dime una vez. Es Gremio, me tengo que imponer. Listo. Un toque de la muerte. Listo, toca de la muerte a Luis Díaz. Es rapito, es rapito, porque si se va a imponer, hermano, porque es de millonarios. Bueno, continuamos con la del Junior de Barranquilla que es una camiseta linda si le quitásemos tanto patrocinador W Play, Olimpiga, Águila, yo no sé, un poco de Tecnoglass, bueno, tiene de todo. No, pasa raspando, Gerald. Es que al Junior siempre lo mata esa cantidad de patrocinadores, pero uno entiende que hay que pagarle el sueldo a Chará, enamorado, a Carlos Baca, no entiende eso. Todo eso se entiende. Ahora, armónicamente, no hacen absolutamente nada. Una lástima porque la camiseta es linda, bastones cortos, pero, ¿qué le vamos a hacer, Gerald? Es oscura, se compaginará con la de los patrocinadores, pues, le sumaría, pero no, ya es demasiada sobrecarga, entonces, ahí abajo, sí, un pajar raspando. Yo incluso, incluso creo que Maluca habría que juntar a veces con la de Fluminense esa sobrecarga de patrocinadores, distinto a lo de Universitario y Deportes, que tiene esos patrocinadores pequeños ahí encima del escudo que me fastidian, pero son muy pequeños, no son invasivos, eso sí, hay que reconocerlo, y tiene ese patrocinador grande en el centro. Para mí, Gerald está en bacana, a menos de que la quiera subir más. Y, bueno, es que me tienta un lucho porque tengo también debilidad con ese tono crema clásico de Universitario de Deportes. ¿Te vas a imponer? Sí, se impone, se impone otra vez, se impone otra vez, Gerald. Segundo toque de la muerte, está satánico hoy, hoy está satánico, hoy está imparable, pues, se puso la del búfalo y dice, bueno, a mí no me rompen ni las piernas, hermano. Ese era el búfalo, ¿no? Ah, otra camiseta que tengo aquí presencialmente, la de Liga de Quito. Era una camiseta que está linda, me fastidia un poco ese patrocinador que tiene ahí de forma vertical ese cuavet, pero en general es una camiseta armoniosa, aquí la tengo y está interesante esta camiseta de Liga de Quito. Yo la dejaría en bacana, esta camiseta, pero, a ver, Gerald, ¿tú qué piensas de esta de Liga? También la tengo, me encanta, dentro de todo, pues, sí, está en armonía, eso es patrocinado, los colores, por lo menos, no sobrecargan mucho, en mi opinión, pero sí, puede ser un bacano para Liga de Quito en esta oportunidad. Bueno, dejémosla por ahí a la Liga de Quito, aquí la tenemos, listo, por aquí, en bacana. Continuamos con las camisetas de la Copa Libertadores, ¡qué frío apareció, Botafogo! Bueno, la camiseta linda del equipo es pura frialdad, para mí es un Luis Díaz, Gerald. Y sí, no es que es demasiado elegante, ese cuello también le suma y, dentro de todo, pues, para ser una camiseta de un club brasileño no tiene tantos patrocinadores, apenas un hito ahí en su justa medida, pero, de todo, Botafogo no la pechea tanto en cuanto a diseños. Exactamente, Gerald, aparte de Reebok, ¿no? Que hace rato no veíamos camisetas con esta marca, con Reebok. Eso sí me sorprendió, yo cuando la vi, dije, ve, yo pensé que ya no hacían camisetas, pero mira que sí, mira que sí, todavía hacen camisetas. Bueno, pasamos a una que a mí también me parece una belleza sensacional, que es la del Bolívar. Este equipo boliviano que llegó con muchas ganas a esta Copa Libertadores 2024, tiene un solo patrocinador ahí, grande, pero es armónico con el color de la camiseta. Me encanta esta camiseta del Bolívar, ojalá me la regalaran, ojalá la consiguiera, aquí en Colombia es básicamente imposible, pero para mí es Luis Díaz. Sí, no, la elegancia, hecha camiseta, esos tonos azules, variando, bien bonitos, con esas linecitas ahí que le suman a ese patrón. Me gusta bastante esta de Bolívar, también la quisiera tener, entonces, claro, Luchito Díaz para la AKD. Por aquí tenemos la camiseta del Mengón de Flamengo, a ver qué tiene esos patrocinadores ahí encima del escudo que me fastidian bastante, y los de los costados, interesantes, y el del centro también está interesante, pero en general el diseño de la camiseta es bueno, se dañe un poco con los patrocinadores. Gerald, ¿qué dirías? ¿Dónde la pondrías? Sí, sobrecargada un poquito en esta oportunidad, pero bueno, los tradicionales líneas horizontales de Flamengo que siempre están ahí respetando esa identidad, pero un poco sobrecargada, un bacano en esta oportunidad para el Flamengo, me parece. Sí, por ahí está lo de Flamengo, aunque normalmente el diseño es lindo, pero es que te meten por todo lado los patrocinadores, yo no digo que estén mal, pero para mí el escudo es intocable, encima del escudo no puede estar nada aparte de alguna estrella. Pasamos al caso de Millonarios, es una camiseta bellísima, la he visto frente a frente y me parece una camiseta hermosa, preciosa, de lo mejor que ha sacado Millonarios, una lástima que es de Millonarios, por lo tanto jamás la voy a utilizar, pero es muy linda. No me gusta que tenga ese patrocinador encima del escudo, eso me fastidia, pero en general es una camiseta preciosa, Gerald. Sí, no, claramente quisiera tenerla con esos tonos muy oscuros de lo que nos acostumbra Millonarios, pero le suman bastante, también las líneas doradas, respetando un poco lo que ha sido ese color que está ligado un poco a la historia de Millonarios, entonces, sí, total, para mí, pues qué voy a decir, un lucho día siempre, casi siempre para Millos. Bueno, sí, ahí sí estoy obligado, claro. Bueno, se impuso Gerald, ya no le queda nada más, el resto es decisión mía, Palestino, el Tinotino, que abajo tiene como un diseño como si se fuera, ahí, como si se fueran sus puntos, me quiero ir, no me quiero ir, no me quiero ir, en la arena, algo así, es como el diseño del Palestino Tinotino, no sé, Gerald, me parece maluca, ¿tú qué dices? Sí, es raro, en esta oportunidad, por lo general acostumbran a que los bastones sean así bien sólidos, pero bueno, no sé cuál será la intención del todo en esta oportunidad de colores siempre es un poco problemática, es difícil que saquen diseños, así que pedes, creste, entonces, por ahí un pasa raspando, una maluca para Palestino. Maluca, ya quedó ahí en Maluca, esa camiseta de Palestino, que no sé, intentó algo ahí, pero no me terminó de convencer, tengo aquí la de Independiente del Valle en mis manos, es una camiseta extraña, es una camiseta que uno llega y dice, bueno, ¿qué es esa combinación de colores? Independiente del Valle, difícilmente te saca una linda camiseta, siempre son espantosas, el equipo te responde, sí, siempre, pero las camisetas son horrorosas, perfectamente equilibrado, como todo debe estar. Para mí este es un Colombia del 94, pero cantadísimo, Gerald, ¿tú qué dices? Bueno, sería una maluca para mí, esta vez no fueron los rayados, sino los encharcados, porque esas manchas ahí, como que les hubieran pasado sobre un charco en ese sentido, pero, pues puede tener, puede ser peor para ser una Colombia del 94, en mi opinión, pero una maluca para mí, no sé. Me impongo, Colombia del 94, me impongo. Ah, no, aquí no había necesidad, no te quedaba nada, entonces Colombia del 94, todo mío. Lo del verdadero es sensacional, a pesar de tantos patrocinadores, una lástima, el diseño es precioso, es una camiseta bellísima, pero es que, crefisa, 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 fan, 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 por todo lado tiene lo del Palmeiras, una lástima, ¿no? Gerald, iba para Luis Díaz. Sí, sí, no, y el tono verde en esta oportunidad, me gusta mucho, se compagina bien, pues, con el cuello, el cuello blanco y demás, pero, demasiado vacío, demasiado vacío, pues todos esos patrocinadores, entonces sí, me la baja a bacano, me parece. No, Yera, para mí es pasa raspando, ahí se quedó. Pues de malas. Me da mucha pena, pero con Millos te gastaste lo último. Valió la pena, valió la pena. Valió la pena, dice cada maldito segundo. Continuamos con Liverpool de Uruguay, que siempre tiene ese patrocinador puritas, histórico de Liverpool de Uruguay, más la República Orientel del Uruguay, que siempre está en cada equipo uruguayo. ¡Ah, dominio total del mundo! Y está bien, pero, no me termina de convencer esta camiseta, yo la dejaría en un pasa raspando, Gerald. Sí, sí, un diseño muy estándar de Liverpool, hemos visto más de una oportunidad, dentro de todo, bueno, se compaginan bien los patrocinadores con los colores, no invaden mucho, pero sí, tampoco es que sea la gran cosa esta indumentaria de Liverpool, entonces, un pasa raspando. Exactamente, continuamos con la de San 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 Lorenzo, que me encanta. Es una camiseta bellísima, limpia, un solo patrocinador, pero que, digamos, no es abrasivo en cuanto a la visualización de la camiseta, y Gerald dice, guau, ¿por qué? Porque Gerald cree que todo lo de San Lorenzo mío me va a fastidiar, no señor, hay que separar las cosas y la camiseta es bellísima, que la use, no creo, pero es una camiseta muy linda, la de San 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 Lorenzo. Gerald, ¿tú qué dices de esta camiseta del ciclón? Sí, no, también la elegancia hecha camiseta, yo creo que es la mayor posibilidad de hacer una camiseta bien top de San Lorenzo, sale esta por los gruesos de sus bastones, la solidez de sus colores, y el cuello también está bastante bien, entonces, un lucho días. Continuamos con la camiseta del Atlético Mineiro, que tiene ese patrocinador pequeño, encima del escudo, ya es típico en los brasileños, aunque le reconozco que solo tiene, hay uno grande en el centro. Gerald, para mí, esta es una camiseta bacana. Es bacana, elegante, total, porque siempre te resta un poquito ese color fuerte del patrocinador del medio, pero dentro de todo, pues respeta la identidad del galo y demás, entonces, bueno, sí, una bacana en esta oportunidad para el conjunto de Belo Horizonte. Sí, Gerald, yo no sé, pero estoy pensando hace rato que esta turlist nos va a dejar una cantidad de problemas, pero es que aquí poner de acuerdo a todo el mundo es casi que imposible, pero ¿qué le vamos a hacer, no? Continuamos con la camiseta de Rosario Central, una camiseta interesante, me gusta el detalle del cuello, y también me gusta que parece como si lo hubieran pintado, así como que cae la pintura un poquito, tiene como ese detalle que cae la pintura, el patrocinador no es invasivo, solo uno, me gusta esta camiseta, a mí me la dan, yo la uso, a pesar de que, tú sabes, me gusta más ñules, pero yo utilizaría a los dos, no me voy a armar peleas allá en Rosario, que no me conviene, creo que hoy en día no le conviene a nadie armar peleas por allá en Rosario, entonces, la camiseta está linda, Gerald Luis Díaz. Sí, sí, para no armar peleas también me convence bastante, esos tonos fuertes del amarillo y del blanco clásicos de Rosario Central, y sí, ese diseño pues que caen como las gotas de las pinturas y demás, está bastante bien, bien logrado, entonces sí, muchos días aquí para el canalla. Pasamos a Peñarol, a ver, el manja, y se ha sacado antes mejores camisetas, les reconozco que se nota el patrocinador bien, y que es armónico con los colores de Peñarol, pero me fastidia un poco, que se salga de la armonía de los bastones el patrocinador, eso me raya, hubieran dejado con la armonía de los bastones, y también esos patrocinadores fastidian, aparte, Gerald, negro sobre negro, un diseñador te destruye si pones el D-Goal negro sobre negro, entonces una camiseta, y bacano pasa raspando, ¿tú qué dices? Y pasa raspando, yo creo, ha tenido mejores en efectivamente el carbonero, te extrae como un poquito, ese diseño raro que tiene ahí para acoplar, el principal patrocinador en esa oportunidad, entonces sí, no puede ser un pasa raspando aquí para Peñarol. Bueno, continuamos con Caracas, 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 tiene tantos patrocinadores, ya no sabe dónde meter otro, aunque me gusta que lo patrocinen, harina pan, no es coca, es harina, y Maltín Polar, tomé mucho y comí mucho eso cuando estaba pequeño, pero, de todas maneras, la armonía de la camiseta es espantosa, es un Colombia al 94 cantadísimo, Gerald, ¿tú qué dices? Sí, no, también me recuerda a la casa, pero es un desastre, ¿no? en tema de ser más ligera en cuanto a patrocinadores, muy sobrecargada, a pesar de que ese color rojo me gusta bastante, pero no, ahí le resta mucho, tanto color, tanta sobrecarga, entonces, ahí una maluca por lo menos. Sí, pero es que hay que pagar los sueldos, ¿qué hacemos? Es lo que siempre nos manifiesta la gente, no, es que los sueldos hay que pagarlos, pobrecitos, ahora llegamos, uff, qué belleza, Gerald apareció, es preciosa esta camiseta de River Plate, también es difícil que River saque camisetas feas, ¿no? Bueno, sobre todo las titulares, luego las alternativas normalmente son espantosas, pero las camisetas oficiales, las principales son geniales, esta claramente es un Luis Díaz, Gerald, es una oda a la belleza. Sí, ese tono rojo me encanta, esa banda, ahora sí lo digo bien, la banda característica de River Plate, pues es sensacional, y con el cuello también muy elegante, y también con las rayas de Adidas, que le complementan bastante esta camiseta, que por definición es elegancia al 100%, entonces, y Lucho Díaz para el conjunto millonario. Gerald, y ya que hablamos de elegancia, pasamos a Nacional, que tiene una camiseta que me gusta bastante, ese detalle del cuello, ya, con ese, con ese me compraron, toma todo mi dinero. ¿Cuál es el problema? Esos patrocinadores chiquitos ahí en los costados, sobre todo me molesta, es el BBVA ahí en el cuello, cerquita del cuello, ese me molesta bastante, pero al menos no está encima, encima del escudo, entonces, la puedo salvar, es bacana, para mí es bacana, si no tuviera ese BBVA ahí arriba, sería Luis Díaz, Gerald, ¿qué dices? Sí, no, cierto, digamos que esta vez es un poco excesivo, en esa parte de arriba, pero dentro de todo también, es muy elegante, con ese cuello que, estoy de acuerdo contigo, le suma mucho, y el detalle, ¿no? de las tres copas del mundo, que le abona también a la historia nacional, clásico del bolso ahí, entonces, sí, va a ser un bacano, para el conjunto uruguayo. Continuamos con un espanto visual, que es esta camiseta de Táchira, tantos elementos, comprendo, digamos, la idea que tenían, con el tema de las copas, de los años, todo eso, pero tanto patrocinador, es creo que de las peores camisetas, que he visto en mi vida, ayer, ¿tú qué dices? Uy, sí, no, es que es un Colomelo 94, es que el teatro de por sí, ya tiene demasiados elementos, con los patrocinadores, pues, es cierto, se le reconoce, que quieren ahí, resaltar toda su historia gloriosa, todos los títulos, pero, no era el momento, no era el momento, con una camiseta, con tanto compromiso comercial, Dios, todo un centro, eh, comercial en ese sentido, para la camiseta de Táchira, entonces, un Colomelo 94, cantadísimo acá, para el conjunto venezolano, para el conjunto venezolano, apareció la cebra, Gerald, esto es libertad, a ver, ahora sí, la sacaron del estadio, con este diseño conceptual, Gerald, donde si tú llegas, y lo ves bien, es como, sí, como uno de esos cuadros, de un museo, en donde tienes que interpretar, un poco, me gusta que se arriesgaron, aunque, bueno, un diseñador, te diría, bueno, pero Tigo, es blanco, sobre negro, y blanco, te complica un poco, de todas maneras, no tiene tantos patrocinadores, de abono eso, pero, es un diseño, rupturista, tú, ¿dónde lo pondrías? Y sí, se entiende la intención, pero no, para mí, le resta mucho, me genera problemas, y por ahí, un maluco, para este diseño, de libertad, en esta oportunidad. Ah, pero es que, es un diseño tan loco, Gerald, yo llego y lo miro, y es que, es loquísimo ese diseño, o sea, nunca más vas a conseguir, algo tan alterno de libertad, o sea, solo por arriesgarse, y no arriesgarse, como lo hizo Táchira, que se arriesgó, y le erró absolutamente a todo, porque puso todas sus copas, de forma espantosa, es lo primero que sale mal, yo le doy a un Luis Díaz, me impongo con esta, una camiseta que, o sea, yo la miro así, de lejos, y es que, tiene una onda, tiene una onda, extrañísima, rarísima, pero se arriesgaron por fin con algo, utilizaron esos bastones, mandaron todo el concepto a la mierda, entonces por eso, yo digo, Luis Díaz, ya está loco, me voy a la mierda, muy bien, así finalizamos nuestra tourlist de camisetas, sabemos que nos va a traer enormes líos, pero esto es muy complicado, son muchas camisetas, y hay que tomar una decisión, Gerald, como siempre, gracias por estar, no es excelente, gracias por la invitación, y bueno, que se desaten en los comentarios, porque estos videos son polémicos, por naturales, exactamente, ya saben, aquí abajo en la sección de comentarios, díganos, cuál camiseta es mejor, cuál es peor, si están o no están de acuerdo, todo eso ayuda en este canal, en el que soñamos con la copa, queremos levantarla, aquí somos, la libertadores, gracias, 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 Gracias,